Mi corazón puede sentir tu presencia Fueron 16 mil vuelos los que cancelaron por estos días en Estados Unidos por seguridad debido a las condiciones meteorológicas por el huracán Sandy Esta es la razón por la cual el cantante de música cristiana Jesús Adrián Romero no podrá cumplir su compromiso con nuestra ciudad Queremos informarle que a raíz de lo que sucedió en Estados Unidos con el huracán Sandy se vio en la imposibilidad de viajar de viajar Jesús Adrián Romero con su banda y se aplazó el concierto no solamente en Barranca de Hermeja pero también en Cali La preocupación de sus organizadores no se hizo esperar pero la comprensión de la ciudadanía y de los seguidores del cantante los llevó a entender que la falla meteorológica ajena a su responsabilidad obligaba a pensar en una nueva fecha Vamos a pelear la fecha del 2 de diciembre pero después nos la van a confirmar Lo que sí le recordamos a los que compramos la boleta es que la consermen porque ese mismo boleto le sirve para el concierto pero que la consermen bien en un lugar seco y bien protegida porque como es una boleta térmica se puede deteriorar si no se conserva bien Esta aún está en estudio según la agenda del cantante por lo que la organización del concierto hace un llamado a quienes tienen su boleta pues esta sigue vigente para el nuevo encuentro Vamos a responderles, el concierto se va a dar y tengamos la tranquilidad de que todo va a estar bien y de que ese día, el día que con los promotores acordemos la nueva fecha nos vamos a gozar todos alabando a Dios y de verdad que va a ser un día muy maravilloso En los próximos días les estaremos dando la fecha establecida mientras tanto siga programándose para disfrutar de una noche de alabanza y gloria que cambiará su vida un evento que será inolvidable para los barranqueños porque Jesús Adrián Romero sí la cumplirá a sus seguidores en nuestra ciudad Corazón, puedes sentir tu presencia No, 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 no Gracias por ver el video.